Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, gracias porque estuvieron apoyando a mi hijo Andrés que me estuvo supliendo todos estos jueves que estuvo él compartiéndoles de Josué y estamos de regreso. Yo sé que muchos saben que me fui con mi mamá a Huastepe con mis papás para cuidarla porque la operaron de la cadera teniendo 86 años de edad y bueno allí estuve, pero luego más adelante les voy a platicar tantito de un testimonio pues que Dios me pidió o bueno puso en mi corazón compartir con ustedes que tiene que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿les parece? Padre Celestial, gracias te damos Señor porque nos permites nuevamente estar aquí compartiendo tu palabra, ponemos este tiempo hermoso en tus manos, yo te ruego que el Espíritu Santo sea el que me guíe, me dirija y sobre todo que toque los corazones y redargulla si es necesario. Padre Celestial, gracias porque es tu tiempo yo te ruego que nos hagas ver lo importante que es tener humildad en todos los sentidos, en todos los ámbitos Señor, pero en este tiempo sobre todo y más siendo líderes es de suma importancia. Gracias por todo lo ponemos en tus manos, bendice a mis hermanas, te ruego también a todos los que están enfermos, ponemos delante de ti especialmente al Pastor Gustavo Ríos que está en Acapulco, que tú tomes el control de su vida, que se haga tu perfecta voluntad en su vida y en esta iglesia tan hermosa Señor y Padre tú guíalos, dirígelos y tú tomes el control Padre. Gracias también por todas mis hermanas que de alguna manera están padeciendo económicamente, yo sé que tú eres un Dios que nunca nos has dejado, un Dios fiel, que ahí estás en todo momento y sabes lo que necesitamos. Te ruego que tú proveas a mis hermanas de lo que necesiten, si es de salud, de salud, si es en lo económico, en lo económico, si necesitan un trabajo, un trabajo en lo que ellas necesiten y a mis hermanos que nos están escuchando también Padre. Y te ruego que tú nos ayudes a hacer tu obra, a seguir adelante con ese propósito que tú has puesto en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es humildad en el liderazgo. Y yo te pregunto, y esta pregunta quiero que tú te la contestes con honestidad. ¿Para quién o por qué haces todas las cosas? Cuando yo supe que tenía que ir a Huastepec a cuidar a mis papás, yo dije, bueno, yo quiero darles testimonio de ti. Le decía yo al Señor, ¿no? Y bueno, en un principio cuando recién nos hicimos cristianos, mi marido y yo los atiborramos de la palabra, los hartamos de la palabra, hasta que llegó un punto en el que el Señor me dijo, ya no les digas nada con tu testimonio. Entonces, yo ya llevamos años así y yo dije, bueno, Señor, pues yo voy a dar testimonio de ti y cada que pueda, pues les voy a hablar. Si ellos me preguntan, pues yo les voy a hablar de ti y así, ¿no? Y así estuve tratando, ¿verdad? Y la última semana, porque estuve un mes ahí con mis papás, yo ya estaba muy, muy cansada. Y yo le decía, Señor, dame fuerzas, ya no puedo. Mi mamá empezó a pedirme cosas, pues más. Y yo ya decía, ya no puedo, ya no puedo. Lloraba el Señor para decir, dame fuerzas para hacer esas cosas que ella quiere. Pero yo ya no podía, ya no podía. Total que ya regreso y regresando me voy a León con mi hija, porque mi nieto cumplió 11 años, uno de mis nietos. Pero yo llegué en calidad de bulto a casa de mi hija. Entonces, ahí estuve y una madrugada yo me desahogué con ella, le platiqué todo lo que me había pasado ahí con mis papás y todo. Pero luego me entró una gran culpa por, pues, hablar de alguna manera, de manera negativa de mi mamá, ¿no? Entonces, yo estaba con culpa y esa madrugada yo caí en una fuerte depresión. Yo le dije, Señor, ya, ya para qué vivo, mejor ya llévame, todo lo hago mal. Ni siquiera pude hacer bien lo que me mandaste a hacer ahí con mis papás. Y le dije, ya, mejor llévame y no quiero dar lata aquí, no quiero que me estén cuidando, que me estén ayudando. Y yo estaba muy mal. Y el Señor empezó a hablarme y me dijo, yo te llevé a casa de tus papás para ejercitarte en la paciencia. Y te estoy podando para que des más fruto. Y yo, Señor, pues, yo creo que no pasé la prueba, ¿no? Pero después me dijo, y te traje aquí para que te dejes ayudar. Porque así como tú has ayudado, ahora tienes que aprender también a que te ayuden a ti. Entonces, eso, pues, yo dije, ok, está bien. Le echó ganas, me levantó. Y ahí estuve unos días con mi hija. Pero hace dos días, Dios me confrontó más. Hace dos días, el Señor me dijo, yo te he dado el don de la misericordia. Y tú lo sabes. Y le dije, sí, yo sé. Porque a mí no me cuesta ningún trabajo cuidar a los enfermos. Me gusta cuidar a los enfermos. Me gusta cuidar a la gente humilde. Bañarlos, lavarlos. Lo que tenga que hacer, yo lo hago. No me pesa. Me gusta hacerlo. Lo disfruto. Pero después me dijo, ese don que yo te he dado, tú lo usaste no para dar testimonio ni para darme la gloria a mí. Usaste ese don que yo te he dado para recibir el ojo de tu mami y para buscar su aceptación. Cuando me dijo eso, yo dije, oh, oh, y no me pude esconder o no pude decir, no es cierto. Porque la verdad es que el Espíritu Santo sabe realmente lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces, fui confrontada. Me tuvo que mostrar lo que había realmente en mi corazón. Me di cuenta que había estado cuidando a mi mamá para buscar su aceptación, para buscar que ella me elogiara de alguna manera. Y pues estaba muy mal. Por eso te pregunto, ¿para quién o por qué haces todas las cosas? Yo fui confrontada ahí tremendamente, ¿no? Y bueno, quiero antes de entrar bien en materia, que veamos y analicemos cómo es que Josué realmente tenía un corazón humilde. Y vamos a leer unos pasajes bíblicos en donde podemos ver cómo refleja esa humildad. Vamos primeramente a Josué, capítulo 1, versículo 1, que nos dice lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, y dice servidor de Moisés. Y en varios pasajes dice que Josué era servidor de Moisés. Una de las características principales de una persona que anda en humildad es que sirve a los demás sin esperar que lo sirvan. Y lo vamos a ver más adelante también. Vemos también otro pasaje bíblico que viene en Josué 11, 15, que dice lo siguiente. Dice, Andrés ya ha hablado mucho acerca de la obediencia, pero es importante entender que obedecer no es obedecer a tu manera. Tienes que obedecer como Dios quiere que obedezcas y no a medias, sino de una manera completa y exactamente como Dios quiere que sean las cosas. Y por eso aquí vemos que Josué dice que sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. O sea, Dios le hablaba a Moisés y Moisés daba la instrucción al pueblo y en este caso también a Josué. Y Josué siguió al pie de la letra las indicaciones de su líder. Y eso habla también de un corazón humilde. ¿Por qué pudo ser tan humilde Josué? Realmente porque nunca se apartaba, dice la Biblia, del tabernáculo. Nunca se apartaba de la presencia de Dios. Él buscaba con todo su corazón a Dios. En Éxodo 33, 11, dice, en la parte B, dice, Pero Josué, perdón, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces vemos que él de ahí agarraba esas fuerzas, de ahí él se llenaba de Dios. Y cuando tú realmente te dejas llenar por Dios, tú te vacías de ti mismo, lo vamos a ver más adelante, y te llenas de Dios. Y entonces tú puedes obrar de la manera correcta, en este caso de una manera humilde. Vemos también en números 14, del 6 al 9, como cuando Moisés mandó a 12 espías a inspeccionar la tierra prometida, cuando regresaron 10, como ya lo vimos con Andrés, desanimaron al pueblo, hablaron pestes diciendo que había gigantes, se sentían como cucarachas aplastadas diciendo que no iban a poder conquistar la tierra prometida. Y bueno, llegaron al punto de querer apedrear a Moisés y Aarón y escoger a alguien para que los regresara a Egipto. Sin embargo, Josué y Caleb fueron los únicos que empezaron a hablar de manera positiva, pusieron su confianza realmente en Dios. Y vamos a leerlo, dice números 14, del 6 al 9, lo siguiente. Dice, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Cuando hay soberbia en tu corazón, tú crees que todas las cosas que haces son por tu capacidad, por tu esfuerzo, por tus propios méritos. Pero aquí vemos como Josué y Caleb, su confianza no estaba en ellos, estaba en el Señor. Y eso nos habla también de un corazón humilde. Y bueno, quiero que ahora analicemos al mejor ejemplo que tenemos de humildad, que es nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo que realmente debemos de seguir, hay personajes bíblicos con testimonios tremendos, pero a quien realmente debemos seguir y a quien realmente debemos imitar, es a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mejor ejemplo a seguir. Y quiero que estudiemos, analicemos Filipenses capítulo 2, del 5 al 9. Y lo voy a ir leyendo y al final quiero que en sus Biblias subrayen unas palabras claves que son las que nos demuestran cómo podemos nosotros llegar a tener humildad también. Vamos a leerlo, Filipenses 2, del 5 al 9, dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir, subrayen sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, subrayen la palabra despojó, tomando forma de siervo, subrayen siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, subrayen humilló, asimismo haciéndose obediente, subrayen obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando tú te muestras humilde, entonces qué va a suceder, que Dios te va a exaltar. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, vemos que hay varias palabras claves que vamos a estar analizando el día de hoy para que veas que a través de esas palabras encontramos las características que debemos de tener para poder ser humildes. Y la primera vimos que era sentir. Esta palabra sentir proviene del griego froneo y significa forma de pensar. Jesús quiere que pensemos de la misma manera que Él piensa. El mundo entero, dice la Biblia, que está bajo el maligno. Y el mundo piensa totalmente de manera opuesta en muchas cosas a como Jesús piensa. Por ejemplo, el mundo te dice que entre mayor rango, entre mayor posición, tú estás para que te sirvan. Sin embargo, vemos que Jesús en Mateo 23, 11, nos dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. O sea, vemos entonces que Jesús nos enseña todo lo opuesto a lo que el mundo nos enseña. Quieres ser el mayor, entonces tú ponte a servir a los demás y no estés así esperando a que te sirvan. Ese es el sentir que quiere Jesús en este caso. Vemos también otra palabra que subrayamos que es que se despojó a sí mismo, o sea, despojar. Esta palabra despojar viene del griego que no y significa vaciar. Esto significa que para poder ser humildes, nosotros tenemos que vaciarnos primero de nosotros y llenarnos de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Padre espiritual para poder hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Y el mejor ejemplo, como les digo, lo tiene Jesús cuando le dijo a su Padre en el huerto de Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú menguas y dejas que Jesús crezca dentro de ti, tú vas a volverte realmente al Señor y vas a anhelar hacer su voluntad y no tu voluntad. Eso es despojarnos de nuestro yo, morir a nuestro yo para poder hacer la voluntad de Dios. Vemos que otra palabra que subrayamos fue la palabra siervo. Y esta palabra, como ya lo explicó muy bien también Andrés, viene del griego doulos y significa literal esclavo. Ahora, nosotros antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios, éramos esclavos del pecado. Pero ya cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nacemos de nuevo, pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Jesucristo. Pero esclavos por amor, no por obligación, no porque ya nos compró con su sangre, ahora Él nos hace manita de puerco y tenemos que hacer tal y cual las cosas como Él nos dice o así sin tener libertad alguna. Al contrario, nos hacemos esclavos de Jesucristo porque lo amamos. Y entre más lo conoces, más anhelas ser su esclavo y hacer lo que Él te pida. Quiero que leamos Romanos 6.16 y dice así. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y primera de Corintios 7.23 nos dice lo siguiente. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, ¿de quién somos esclavos? Ya no del pecado, sino de Jesucristo. Entonces, como siervos nos toca obedecerle a nuestro Padre Celestial. Otra palabra es humillar. Jesús se humilló. Y esta palabra humilló viene del griego tapeinos y significa bajar. Esto es importante entenderlo porque como líderes es de suma importancia entender que a veces nosotros nos tenemos que poner de tapete para que otros pasen. ¿A qué me refiero con esto? Tristemente hay líderes que no permiten que sus discípulos lleguen más allá de. Saben que tienen el líder, un buen líder, detecta los dones, talentos y habilidades que tienen las personas, que tienen las ovejas. Y cuando como líder tú detectas que alguien tiene algo bueno, no lo limitas, no le pones un freno. Al contrario, lo impulsas. Un buen líder tiene que entender que a veces se tiene que hacer para atrás, o sea, hacerse chiquito, humillarse y permitir que un discípulo haga algo que tal vez él estaba acostumbrado a hacer. Pero es la manera en que le tiene que dar, impulsarlo, motivarlo y no ponerle trabas para que él no avance. Esto es muy importante entenderlo. A mí me encanta y bueno, uno de mis personajes favoritos es Ananías. No lo vamos a leer, pero se los platico porque en la clase lo hemos analizado muchas veces. Pero a mí me encanta Ananías porque Ananías, Dios dice la escritura que era un discípulo y Ananías escuchaba la voz de Dios. Y saben que si vamos a leerlo porque está súper interesante esto y con esto puedo explicar mejor lo que quiero decir. Vayan a Hechos capítulo 9 y ahí vamos a ver cómo reaccionó Ananías y es la manera en que nosotros tenemos que reaccionar como líderes. Le dice, vean desde el versículo 10, bueno, antes de esto les platico rápido. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, los metía a la cárcel, a muchos los mandó a apedrear. Bueno, Esteban, él fue joven y le pusieron ahí las ropas, él dio la autorización de que apedrearan a Esteban. Y bueno, él perseguía de una manera tremenda a los cristianos hasta que se topa con Jesús y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vemos que después Jesús lo deja ciego por tres días. ¿Por qué lo deja ciego? Para que se diera cuenta lo ciego espiritualmente que estaba. Él tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento, pero no tenía la revelación del Antiguo Testamento. Y vemos que por eso Dios lo humilla y lo deja ciego por tres días. Pero veamos lo que dice a partir del verso 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Vean que era un discípulo. Vemos que Pablo no, perdón, Jesús no le mandó un apóstol a Pablo para decirle cómo estaban las cosas. Le mandó un simple discípulo, pero qué tremendo discípulo. Yo quisiera ser como un discípulo así como Ananías, porque vean lo que dice. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Aquí vemos a un discípulo que escuchaba claramente la voz de Dios y estaba dispuesto a hacer lo que le pidiera. Y luego dice el verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí está lo que más me gusta. Ananías sabía qué clase de persona era Pablo, era un perseguidor de cristianos. Pero entonces Dios le dice a Ananías, ve y ora por él, porque yo lo voy a escoger como un instrumento mío. Y tú dices, qué tremendo. Aquí Ananías pudo haber reaccionado de la siguiente manera. Pudo haberle dicho al Señor, oye, espérame tantito. Ves que es un perseguidor de cristianos, ves que ha matado a muchos y lo quieres escoger como un instrumento tuyo. Mejor úsame a mí. Yo no te he fallado de esa manera. Y tristemente hay muchos líderes así, que ven que tal vez alguien ha fallado y ya lo desechan. Y no pueden tal vez perdonar o le ponen trabas o en general tienen tanta soberbia que creen que ellos son mejores y que solo ellos pueden llevar a cabo la obra de Dios. Y ¿sabes qué? Error. Tú como líder, Dios te escogió para que tú prepares a otros que vienen detrás de ti. Tú no siempre vas a estar así, este, ahí. Moisés murió, falló, este, falleció, partió con el Señor. ¿Te imaginas que Moisés hubiera dicho a Josué? No, ¿sabes qué? Tú no vas a poder. Yo voy a vivir para siempre. Por eso ni te preparo ni te digo nada. No, un buen líder prepara a gente para que cuando él no esté, esos puedan seguir adelante. De hecho, un buen líder, una vez escuchó que un buen líder se puede ir de viaje, de vacaciones, de lo que tú quieras y la fiesta continúa. La gente no lo extraña porque saben que van a seguir adelante, saben que tienen la palabra, porque no están enganchados en ese líder. Saben que la palabra que viene, viene de parte de Dios y no solamente de ese líder. Un verdadero líder no se hace indispensable. Espero que me entiendan esto. Un verdadero líder se humilla, se baja de su posición y permite que otros alcancen sus metas. Que otros cumplan el propósito por el cual Dios los creó. Y por eso es tan importante la humildad en el liderazgo. Tú tienes que ser un formador de Timoteos dentro de la iglesia. Tú como madre tienes que formar y preparar a tus hijos para el futuro. Pero tristemente hay muchas madres que quieren controlar a sus hijos y que no los dejan hacer lo que fueron llamados a hacer. Incluso hay padres que a fuerzas quieren que sus hijos estudien cierta carrera porque ellos no pudieron estudiarla o porque quieren pasarles el legado que ellos tienen. Y sabes que tú como padre, como madre tienes que soltar a tus hijos y apoyarlos y animarlos a que desarrollen el potencial que Dios les ha dado. Tú como padre y como madre puedes frenar también a tus hijos y a veces como papás nos tenemos que bajar de nuestra posición e impulsar a nuestros hijos e impulsar a nuestros discípulos como maestros de la palabra de Dios para motivarlos. Y que emprendan el propósito por el cual Dios los creó, para que emprendan lo que Dios les dio, para que desarrollen los dones, talentos y habilidades que Dios les ha dado. Por eso eso es bájate de tu posición, ponte de tapete si es necesario para que otros pasen y logren cumplir sus sueños o logren cumplir el propósito por el cual Dios los creó. Espero me haya dado a entender, para mí este es un punto de suma importancia. Vemos en Filipenses 2, 3, 4, dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, si tú eres líder, más testimonio tienes que dar de humildad, más tienes que velar por el bien de los demás y no por tu propio bien. Amén. Otra palabra que vimos en el texto que estuvimos leyendo de Filipenses, donde pusimos a Jesús como ejemplo a seguir, es la palabra obediente. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta palabra obediente viene del griego jupecos, que significa escuchar con toda atención, sumiso. A veces nosotros podemos estar oyendo nada más una instrucción que se nos da y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Obedecer es escuchar con atención. Saúl, por ejemplo, no escuchó con atención cuando Samuel, Dios a través del profeta Samuel, le dijo que destruyera a todo el pueblo de Amalek. Él no prestó atención porque dejó vivo a lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios que Dios ni les había pedido. Y dejó vivo al mero rey. Entonces, es importante prestar atención a las indicaciones que nos dan nuestros líderes. Tanto en el trabajo, tu jefe de trabajo, tanto en la iglesia, tus pastores, tanto en tu casa, tus padres y también como mujeres, nuestros maridos. Tenemos que sujetarnos a nuestros maridos. ¿Para qué? Para bendecir a toda la familia. Nos va a ir bien. Bien, acuérdate siempre que obediencia es igual a bendición. Desobediencia es igual a maldición. Entonces, ser obediente es de suma importancia. Y vemos que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo leímos en el huerto de Getsemaní, él anhelaba hacer la voluntad del Padre. ¿Te imaginas que Jesús hubiera dicho, sabes qué, papá, pensándolo bien, no quiero ir a la cruz. Ya me rajé, ya no quiero. ¿Qué sería de todos nosotros? Gracias a la obediencia de Jesús es que tú y yo podemos ser salvos. Entonces, la obediencia siempre va a traer bendición. Ahora, ¿qué cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. A Jesús le costó trabajo obedecer al Padre e ir a la cruz. Y sabes, él no le importaba que le fueran a desfigurar el rostro. Pero eso no era el dolor que tenía. Su mayor dolor era que sabía que en esa cruz el Padre lo iba a tener que dejar solo por un tiempo. Porque en ese momento iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Y Dios no podía estar con él porque es un Dios santo. Entonces, él tenía que cargar solito con el pecado de todos nosotros. Y esa era la gran angustia que tenía. Por eso le costó trabajo obedecer esa parte a Dios. Por eso le dijo, mira, ¿no hay otra manera? O sea, pasa de mí esta copa. Es como decir, ¿no hay otra manera de hacerlo? Pero pues él sabía que era la única manera. Y que si esa era la voluntad de Dios, él lo iba a hacer. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes como hijos de Dios. Porque eso te caracteriza realmente como hijo de Dios. Obedecer a tus autoridades. Entre más conoces a Dios, más entiendes que la obediencia tiene que ser por amor y no por obligación. Un cristiano tiene que ser cristiano por convicción, no por obligación. Tú haces y dejas de hacer cosas no por obligación, sino por convicción. Porque si no vas a caer como en una religión más. Entonces, obedecemos a Dios por amor. Y Dios ha establecido autoridades. Y bien haríamos en obedecer esas autoridades por amor y porque nos conviene. Así de fácil. Y bueno, vemos que por Jesús seguir todo esto, él fue exaltado. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Seremos exaltados si nosotros nos humillamos, si nosotros caminamos en humildad. Vean por favor Salmo 147, 6. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En Daniel capítulo 4, vemos como Nabucodonosor tenía una soberbia tremenda. Porque él decía que por él había edificado la gran Babilonia. Su yo yo estaba todo lo que daba. Él creía que él era especial, que era lo máximo, que no necesitaba de Dios. Pero fue hasta que, bueno, Dios lo tuvo que humillar. Le crecieron las uñas. O sea, su apariencia y espiritualmente se veía horrible. Ven esas personas que se visten en las calles, todos mugrientos, harapientos, que están como oídos, que están como locos. Así me imagino a Salomón cuando describe cómo se puso por la soberbia que había. Espiritualmente así nos ponemos. O sea, estamos locos, enloquecemos, cuando creemos que lo que hacemos es por nosotros mismos. Cuando creemos que los dones, talentos y habilidades que tenemos es porque somos muy buenos y por eso nos merecemos esos dones y esos talentos. Y no, nada que ver, todo lo que tenemos, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, que desciende de lo alto. Entonces, lo que has logrado hacer no es por tus méritos. Es porque Dios te ayudó a hacerlo. Es porque Dios te dio esa capacidad para poderlo hacer. Es porque Dios te dio de su gracia. Te dio de su misericordia para poder hacer tal o cual cosa. Entonces, vemos que Nabucodonosor ya después volteó hacia arriba y reconoció que a pesar de que era el rey, que había conquistado muchas tierras, arriba de él había uno más grande. Y vean lo que dice Daniel 4, 37, dice, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, cuando caminamos en soberbia, Dios nos va a humillar. Pero cuando caminamos en humildad, Dios nos va a exaltar. Santiago 4, 10, dice, Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4, 6, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildos. Esto nos habla también de que los que se humillan hayan el favor ante Dios, delante de Dios. Entonces, por donde le veas, nos conviene humillarnos para que en su tiempo Dios nos exalte, para que Dios pueda extender su gracia sobre nuestras vidas. Entonces, ya vimos las características que debe tener una persona con humildad, y lo vemos como estas características las tuvo Jesús. Pero si nosotros queremos ser humildes, ¿cuáles son los pasos a seguir? El primer paso y el más importante es buscar a Dios. Buscar a Dios como lo hizo Josué, que nunca se apartaba del tabernáculo. David decía en el Salmo 63, 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda pasión para dejarnos llenar por Él. Y entre tú más te llenes del Señor, tú vas a caminar en el fruto del Espíritu Santo. Pero si tú no buscas al Señor, tu carne va a estar a flote y entre eso, la soberbia va a estar sentada en el trono de tu corazón, tu yo va a estar sentado en el trono de tu corazón, porque no permites cuando no buscas al Señor que Él sea el que esté sentado en el trono de tu corazón. Lo segundo, obedece, como ya lo vimos. Obedece de manera completa, no a medias como lo hizo Samuel. En Hebreos 13, 17, dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sabes qué? Dios ha constituido un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, pero Él a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes funciones. Delante de Dios valemos lo mismo, pero tenemos funciones diferentes. Y Dios puso a los pastores para guiarnos y bien haríamos en obedecerles. Sin embargo, hay muchos que juzgan y critican a los pastores. Y sabes qué, me da tristeza, ya lo vimos con Andrés, lo que le pasó a Corea y a su séquito, les fue mal. No obedecer a nuestros líderes espirituales nos desvía del camino. No obedecer a tu jefe de trabajo te puede costar tu empleo. No obedecer a tu esposo, acarreas maldición sobre tu vida y la vida de tus hijos. Entiendo que hay esposos que no son cristianos y bueno, también hay cristianos que se ensobervecen. Cuando dice en Génesis que el hombre se enseñoreará de la mujer, no significa pisotearla, significa gobernarla. Entonces, el hombre es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de su familia, pero su función principal es gobernar. Y una persona que gobierna siempre procura el bienestar de los demás. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y los hombres bien harían en seguir el modelo de Jesús. Él vino a gobernarnos como iglesia. Él es la cabeza y Él lo hace con misericordia y verdad. Pero yo veo que hay muchos hombres que usan la Biblia como garrote. Y parece que el único versículo que se sabe es, mujer, sujétate, te tienes que sujetar. Pero se les olvida que también la Biblia dice que tienes que amar a tu mujer, que la trates como a vaso frágil, porque si no tus oraciones tienen estorbo. Y como mujeres también nos quejamos de que nos tenemos que sujetar, pero la Biblia también nos enseña. Fíjense que la Biblia no le dice a la mujer, ama a tu marido, porque eso no nos cuesta trabajo. Pero sí le dice a la mujer, sujétate a tu marido y le dice respétalo. Y donde fallamos mucho es en respetarlos. Y respetarlos es darles el lugar que Dios les ha dado. Y a veces queremos como usurpar ese lugar y estamos fuera de orden. Y no puede haber bendición en un matrimonio si cada uno no cumple los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, por donde le veas la obediencia, va a traer bendición. Perdón, bendición a tu vida y a los que te rodean. Otra característica, otro paso que te puede ayudar muchísimo para poder ser humilde es reconocer tus errores. Y aquí es donde muchas veces fallamos. Cuando hay soberbia en tu corazón, tú no reconoces que estás mal. Saúl, por ejemplo, nunca se arrepintió, nunca pidió perdón, nunca se dio cuenta realmente que lo que había hecho estaba mal. Él seguía pensando que había hecho lo correcto y solo buscaba que el pueblo lo alabara. Nunca se arrepintió y cada vez más se enchabucó, terminó consultando a una divina y ya vemos que hasta se trató de suicidar. Y ni eso le salió bien. Entonces, vemos que cuando todos vamos a fallar, todos vamos a cometer errores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, arrepentirnos con Dios, pero también, por ejemplo, David se tardó en arrepentirse, pero él cometió el pecado de adulterio y de homicidio, mandó matar a Uriaceteo. Pero vemos que más o menos al año se le presenta el profeta Natán y lo confronta. Él no dijo, ay no, tú estás mal, el que está mal eres tú. No, no, yo no pequé, yo hice lo que tenía que hacer. Él se arrepintió de una manera que lo vemos en el Salmo 51. Tú ves ese Salmo como él desgarra su corazón delante de Dios y le dice, límpiame como hisopo. O sea, a los leprosos de lejos, hagan de cuenta que era un palo con una esponja, de lejos los limpiaban. Así pedía David que lo limpiara a Dios. Él sabía que estaba mal, se sentía como un leproso. Y decía, aunque sea de lejos, pero lávame con hisopo, límpiame y seré más blanco que la nieve. Él buscaba ese perdón, él sabía que había hecho mal. Y hoy bien harías en reconocer si tú estás mal, si has tenido brotes de soberbia, si te cuesta trabajo reconocer que te equivocas, aguas. Porque ahí hay un foco rojo que puede ser de soberbia. Y el último, bueno, no, perdón, me faltan otros pasos. Otro paso es servir a los demás. Y esto ya lo vimos, Jesús vino, no vino a ser servido. Él vino a servir y demostró su servicio como un esclavo de la más baja categoría, lavándoles los pies a sus discípulos. Él se quitó su capa, se ciñó una toalla, se agachó y le lavó los pies apestosos a sus discípulos. Y con eso, Él les demostró cuánto los amaba. Cuando tú te humillas y sirves a los demás, tú les estás demostrando cuánto los amas. Y así estás cumpliendo el segundo mandamiento que es amar a tu prójimo. Entonces, estamos aquí para servir a los demás y no para ser servidos. Y hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho, que fueron líderes en la Biblia. Uno fue Débora, que viene en Jueces, capítulo 5, versos 7 y el verso 9. Pero vean lo que dice. Si tú eres esposa de pastor, si tú tienes cierto liderazgo como mujer, como madre de tus hijos, o tienes un trabajo, un empleo, una empresa, qué sé yo, y tú eres la jefa, digámoslo así, bien harías en ver a tus empleados, en ver a tus discípulos como una madre. ¿Por qué? Porque una madre va siempre a procurar lo mejor para sus hijos. Débora dice que se levantó, era una líder, era una profeta, era jueza en ese tiempo, y ella se levantó, dice, como una madre y que su corazón era de ellos. Entonces, tú como líder, mujer, tú trata de ser esa madre para los que están, para los que tú estás guiando o disipulando o eres la jefa o qué sé yo. Entonces, procúralos ver como si fueran tus hijos. Obviamente, dentro de la iglesia, si tú eres esposa de pastor, velos como hijos espirituales. Si tú eres maestra de la palabra, ve a tus discípulos como hijos espirituales, porque de esa manera tú vas a dar lo mejor de ti. Vemos que también el apóstol Pablo veía a los demás como sus hijos y los trataba como un padre trata a sus hijos. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2, del 10 al 11, dice lo siguiente, dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de cómo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Un líder tiene que ver a los demás como si fueran sus hijos, porque de esa manera les va a dar lo mejor. Y por último, tenemos que morir a nosotros mismos. Esther dijo, y si perezco, que perezca. Esther sabía que estaba en esta tierra con un propósito específico. Al principio no lo entendió, pero ya después lo entendió. Y entendió que estaba ahí para salvar a su pueblo. Tú y yo tenemos un gran propósito aquí en la tierra. Y tenemos que aprender a morir a lo que nosotros queremos y cumplir la función o el propósito por el cual Dios nos ha creado. Pero agarra la onda que va a ser a la manera de Dios, no a tu manera. Y algo que quiero que entendamos también es lo siguiente. Una cosa es no buscar que te sirvan, pero tenemos que aprender también, yo diría que es otro punto y es el último. Tenemos que aprender también a dejarnos ayudar. Jesús, por ejemplo, hasta eso también nos enseñó. Él, antes de que lo crucificaran, él tuvo que cargar su cruz. Pero llegó un punto en el que él ya no pudo. Y se la pasaron a Simón y él cargó la cruz de Jesús. Él se dejó ayudar. A veces hay soberbia también en nuestro corazón cuando tú necesitas ayuda y no la quieres recibir. Yo, por ejemplo, fui humillada en ese punto porque yo era así. Yo sé, me gusta servir a los demás, pero me cuesta trabajo que me sirvan a mí. Y tuve que aprenderlo a la mala. Me rompí la pata. Tuve que usar, muchas de ustedes me vieron, una bota aviónica. Para compartir, me tuvieron que subirlas cargando la silla, una silla de ruedas y me subieron para grabarme. Yo me sentía chinche. Yo dije, Señor, ¿por qué permites esto? Pero Dios me tenía que humillar. Él me decía, ¿sabes una cosa? Tú ayudas, pero también te tienes que dejar ayudar. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo. Y yo creo que a todos nos puede llegar a pasar en donde no queremos dejarnos ayudar. Pero también en eso tenemos que mostrar humildad y a veces reconocer que hasta aquí llegaste. Y es en parte también morir a nuestro yo. Porque nuestro yo dice, yo puedo, yo puedo, yo puedo, no necesito que me ayuden. Y llega un punto en el que Dios te va a humillar y te va a decir, ¿sabes qué? No puedes todo. Y como somos un cuerpo, nos necesitamos unos a otros. Entonces, déjate ayudar. En estos tiempos muchos han enfermado. Y les da pena a veces que otras personas te ayuden. Pero es humillarnos también. Y entender que así como somos un cuerpo y nos necesitamos mutuamente. Tú a veces vas a necesitar de otras personas también que te ayuden. Y bueno, aquí termina esta lección. Vamos a orar para despedirnos. Antes de orar, yo quisiera preguntarte si tú nos ves por primera vez. Y quieres recibir a Cristo en tu corazón. Que Él forme parte de tu vida. Yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Y dile, Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te he fallado. Y hoy te hago parte de mi vida. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias. Y Señor, quiero seguirte. Quiero que me guíes. Y quiero que tú seas mi Dios. Quiero que tú te sientes en el trono de mi corazón. Hoy quiero menguar. Hoy te entrego mi vida. Y entiendo que sin ti yo no puedo seguir adelante. Y te doy las gracias. Y en tu nombre oramos, Jesús. Gracias. Amén. Y si tú el día de hoy, Dios te ha hablado. Si tú te has dado cuenta que hay orgullo. Hay soberbia. ¿Por qué no nos humillamos delante del Señor y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Perdónanos. Perdónanos porque las cosas que yo he hecho han sido para agradar a los hombres y no a ti. Perdóname si he buscado que me elogien, que me honren a mí y no buscar tu honra, que te honren a ti y te den la gloria a ti. Perdóname si las cosas las he hecho para buscar un bien propio y no el bien de los demás. Perdóname, Señor, si no he reconocido mis faltas y varios ya me han dicho que estoy mal en algo y yo no lo he querido reconocer. Perdóname, Señor, si como líder no he permitido que otros avancen y les he sido un obstáculo, una piedra de tropiezo. Perdóname, hoy me humillo y me pongo de tapete para que puedan avanzar, para que puedan seguir adelante, Señor. Perdóname, Señor, si he tenido soberbia y no he querido que me ayuden pensando que yo sí puedo hacer todo. Hoy reconozco que no puedo todo, que somos un cuerpo y que nos necesitamos mutuamente. Perdóname, Señor, me pesa. Hoy quiero realmente quitarme yo de ese trono y que tú te sientes en el trono de mi corazón. Quiero menguar para que tú crezcas dentro de mí y yo te pueda reflejar. Gracias, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.